Música Tuvimos la oportunidad también de participar con algunos docentes, con el rector, pero también con los niños. Están felices nuevamente de estar en compañía de sus amigos, de recibir la información y digamos todo ese proceso de aprendizaje directamente. La verdad, solamente hemos recibido de parte de nuestros niños y niñas felicitaciones y están muy contentos de nuevamente estar en unas relaciones que ya están adecuadas. El estudiante y el padre de familia ampliamente motivados, lo mismo que nuestros docentes. Nuestros docentes motivados, comprometidos, dispuestos a sacar adelante los procesos. El colegio lo tenemos muy bien, entonces el padre de familia se siente seguro con lo que nosotros ofrecemos en la institución educativa. Realmente es el lugar donde deben estar los estudiantes y sobre todo que conozcan las medidas de bioseguridad que se están implementando, que las respetemos, que las sigamos y eso nos da, como les decimos nosotros a ellos, el retorno seguro. Vemos que es necesario y hemos tenido como ese momento ese compartir y es grato para nosotros ya que nuestra profesión docente precisamente es compartir y enseñar como a fortalecer esos lazos de unión. Esto se trata de un autocuidado y que es compromiso de todos y podemos estar seguros porque la institución cuenta con todos los protocolos necesarios para poder estar muy tranquilos. Muy bien, me ha gustado mucho.